Y pues bueno, que planes hay para esta semana, esta semana no va a ser absolutamente nada, no, no, no es cierto, el sábado tengo una carne de sal, tal vez les, les hubiera algo de lo que voy a comer, no sé, platicando con los amigos, con las amigas, con la novia, ay no tengo novia wey, solo contrato amigo, pero no tengo novia, vale, pero, me siento bien solo en la vida, la pendejo, ay wey. Hey bien chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Zektec, estamos aquí en Minecraft Yolo, capítulo número 4, días 7 y 8, creo que los que vamos a pasar, no sé, la verdad es que no he tomado la cuenta de lo que, de cuántos días van, a ver, y nos quedamos así en la casa, y puto, tengo lag wey, o sea, estoy grabando con el estupido, FRAPS, y era algo que no quería hacer, porque FRAPS da lag, y lag no es bueno, a ver, estamos en este problema, ya creo que ya me acuerdo lo que estaba haciendo, Estabamos, me parece que, bueno, estamos en la casa, estoy seguro, a ver, no sé, no, lluvia, quítate, listo, no, aperte. Y bueno, ya estamos en día, ¿qué día es hoy? ¿qué dice? no sé en qué día vivo, es día miércoles, y pues bueno, yo estoy grabando este día martes, pero no importa la mitad de semana, Como les va en su, linda, fea, maravillosa, extraña, como sea que les va, esté yendo en su semana, ojalá que les vaya muy bien. Y bueno, en el video pasado de aquí les dije que era el lunes, porque se debía haber subido el lunes, debería haberse subido el lunes, Pero no, el debería no que existe, a ver, sí, y vengo muy feliz porque en este video lo acabo de subir hace que serán unas dos horas, Y ya tiene cuatro likes, y pues eso es lo que, eso me gusta mucho que tenga likes, muchos likes, y den tan poco tiempo, es algo que me sorprende. Dale, güey, no sé, se me hizo raro, porque no tiene ninguna reproducción, entonces así como que me siento bien forever alone, bien lleno de bots, Así no tengo suscriptores, tengo puros bots, a ver, van a ser cinco por allá, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, achita, achita, ven acá, a ver, por aquí fue que puse mochita, aquí está. No, ya dejé quitar bloques, se lo voy. Y pues bueno, ¿qué planes hay para esta semana? Esta semana no va a hacer absolutamente nada, no, no, no es cierto, El sábado tengo una carne de sábado, tal vez les subí algo de lo que voy a comer, no sé, platicando con los amigos, Con las amigas, con la novia, ay, no tengo novia, güey, solo contrato amigo, pero no tengo novia, güey, me siento bien solo en la vida. ¡Ah, pendejo! Ay, güey, es cierto que esto es hardcore, es cierto, ya me hace un me olvidado, güey. No, es un chido, es cuidado. A ver, aquí para arriba, eh. Vamos para arriba. A ver, tú quítate, tú ves, es patoso, no, espera. No, ya dice. Espérate, falta una aliena. A ver, yo creo que sí me vas a servir de algo. Espérate. Ahí está. Aliena. A ver esto, ay, quítate, quítate. Sube, sube, sube. No, quítate. Ay, no, espérate. Yo quiero las tijeras, no sé qué estoy haciendo, hice una patadera de botones bien loca. A ver, esto, ahí está. Ya, se ha alcanzado a subir. Y lo que me estoy dando cuenta es que no tengo espada, porque no tengo espada, según yo sí tiene espada. Es algo que no acabo de comprender. A ver, espérate. ¿Qué es lo que es, locos? A ver, quitamos estas cosas. A ver, gracias. ¡Ah, qué refreada! Ven, achita. A ver, esto lo necesitamos, así que. Ahí está. Ahí está, creo que con eso es suficiente. Por el momento. A ver, así es. De verdad van a ser uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, uno, aquí. Perfecto. A ver, así. ¿Qué otra cosa me está dando cuenta? Oh, tenía pensado hacer unas flechas que atravesan cosas, ¿no? Perforation, arrow, no sé cómo se llaman esas cosas. Y pues tenía pensado ir allá al... A ver, esa cosa que encontré llena de Endermans, así bien loca. Ay, güey, tengo hipo. Así ya agarro lo que haya y me... Me voy. A ver, pues si no tengo que encontrar diamante y la madre. A ver, aquí se encuentra por acá, entonces aquí sobra uno. Ahí está. Pues si con hogar me siento más seguro. Sí, ya está amaneciendo. Esa es buena, a ver, no, aparte. Eh, la cámara la tengo ya abajo, ¿verdad? Eh, estoy... Uy, güey. Creo que mi peor amigo en esta serie va a ser la... Eh, ponte bloqueo. A ver, vamos. A ver, así, así. Así, así, sí. Este no. Y bueno, ya que así... Llega diciembre. No, qué pendejo estamos en diciembre, güey. No sé qué idea, güey. Bueno, ya que así llega Navidad. Y ya que así llega mi regalo. Con patria Santa Claus. Pero... Bueno, el primero que es mi regalo, mi regalo es mi PSGamer, al huevo. Así, super fucking pro. Pero necesito vender esta laptop. ¿Alguien interesado en una laptop? ¿HPG4 Fabio? No, no, no. Sí, porque necesito vender esta cosa. Ya me compro la otra y así va a estar mi fucking pro. Es que quiero jugar Valve 24. Valve 24 en PC es otra cosa. Bueno, en consola es igual. Pero, de todas maneras, para hacer los videos necesito una computadora, entonces... Se jode todo ese pex. A ver... Creo que mi casa va a quedar muy chica. Ahora voy a hacer de piso, sin decir. El techo... Aquí haremos el techo. A ver... Ya sé, ahorita le hago ventanas. Ya sé que soy un culero, güey. Caínse. Una ventanita por acá. A ver, una como la que tengo en mi cuarto, que soy sin diagonal. Esta cosa más alta. Se ve muy, muy vaquita este pex. Bueno, ya que sí llegamos a los 100 suscriptores, le voy a los 70. Según yo, antes... No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. Posiblemente... O sea, me gustaría que antes de terminar el año, si llegue a los 100 suscriptores, sería algo que me fascinaría demasiado. Tendría un orgasmo mental. Mis tijeras ya valieron. Pero aún no creo que se logre, en la verdad. Soy realista. Pero si se logra, qué bueno. Qué bueno. Me daría mucho gusto. A ver, esto así. Así. Una ventanita. No, espérate. Estoy bajando el brillo. Mmm, así. A ver, así es la ventana. Ventana aquí, una cuadrita. Ya valieron, dix, mis tijeras. No importa, no importa. Tengo una hecha. Qué casa tan deforme, pero no importa. Es mía y me gusta. Tengo una base de crafteo Vamos a empezar a hacer nuestro hogar aquí Aquí es esto Vamos a hacer unas Estas cosas Ahí están ¿Y las de lena? No, ahí no Espérate, no, ahí no, tampoco Ya se me cayó una aliana Y ya no tengo tijeras Es un malo game No tengo a la aliana por ahí No tengo nada, ¿verdad? Ah, todo lo dejé en el baú No, ya no puedo subir A ver, no, espera Sí, se puede subir ¿Cómo es que no? A ver O sube O sube O sube Oye Sí Ahí está Salta, salta Ven Según yo se puede Salta, salta, salta No, no puedo Chin, ¿cómo llego? No tengo bloques No, aperte A ver, a ver, espérame Ay, chingos Eh, no creo que esto no está saliendo nada bien A ver ¿Cómo subo? Poniendo hojitas Pero poniéndolas en un lugar correcto, obviamente Si, tal, tal, vamos aquí poco en poco Cuadratero entrando por la ventana Aquí necesito A ver esto Así, necesito Un cofre cine Es algo que no entiendo Porque los cofres cuando les pegas No se ve así No se ve que se empiece a acreditar Solo se ve que le salen cosas No hay cuero, carbón Mucho de esto Sí Ajá, ajá, ajá Todo, todo de esto Tengo un coco Ay, agua Tengo un coco Eh, los hornos Vamos a poner los hornos Ahí No, al otro lado No creo Tengo un pico Fuck ¿Por qué no tengo un pico? O sea, en qué Voy a hacer una mesa extendida Ay, güey Chinga, a ver si Estuve en mi madera Eh, cuánta exactitud Ah, no Cójate un cofre A ver Necesito unas tijeras Extendidas Según yo Son así Ahí están tijeras locas Ya tenía unas Lo que es algo Bueno, ahora Las dejamos esto Vamos por las cosas Acá del castillito De López Baja Eh, esperense Necesito lianos Ahí está Cuídate Ahí está Muchas gracias Va acá Arriba Subí Cuídate 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 ¿Cómo se supone Que va a subir? A ver, ¿cómo se supone Que tengo que subir? O sea, oye Ya sé cómo le hago Ya sé cómo le hago Oh, dale Ahí está No, no es cierto No hace cómo A ver, según yo Se puede ver Ahí está Bien Ya tenemos eso No No, no No, si no sale Ok Debería Dejarme poner eso Ahí Luego me debería dejar subir No, pero Ah, pues Ay, güey Bueno, sí puedo Tengo una aliana extra Vale Sube 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 No, no puedo subir No puedo subir ¿Qué hago? Bueno, ¿qué puedo hacer? Según yo si se podía A ver No, no puedo Ay, güey ¿Cómo le hago? Esta estúpida trampilla Ay, no puedo subir Esto a maldad Bueno, ahorita ya venimos a abrir Vamos para acá A ver Ay, güey Que probé eso No se lo esperaba Ni yo A ver Que arriba que tengo Oh, mira Tengo caña Subamos A pinchar A ver Aquí tengo Porque tengo Una espada Según yo Tengo una espada Tengo una espada Tengo un pico Tengo otro pico Tengo esto Armadura Madera Listo Un ratito ¿Qué necesitaba para el Para la caja esa? Algún Eh Oh, no No ¿Cuál era? ¿Cómo se hace? Coco Negote de oro Necesito oro Espiraminar A ver Comida Esto me sirve La cama Me la llevo El cofre Se puede quitar Con uno De hierro Supongo que sí A ver Ahí está Ya tengo Por obsidiana La 16 No sé ¿Qué se puede hacer eso? ¿Qué otra cosa necesito? No creo que necesito más lianas Si arreglar eso de la De la puerta O así Hago un Hago simplemente Una escalera Así Es que no Necesito una puerta Esa cosa ¿Qué es eso de no tener Puerta? Eso es de Pobre Eso es de Nubus Yo soy bien Perdón Mira donde está mi casa Aquí está mi casa Aquí está mi casa No sé ¿Cómo puedo poner Esta puerta? Ay 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 Me caigo Me caigo Me caigo No 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 Es que Podrías Podrías Hacerlo Ay No sé Cómo Hacerle ¿Por qué Te puedes Poner Tu cosa Fea Estúpida Según Yo Si se Podría Pero No Pero Estoy Mal Obviamente No Sabes Nada Así Es que Es peligroso Que no No Vamos A ver Aquí Vamos A poner La Cámara Necesito Un cuarto O Si Está Viendo De Que De Que Hacía El Techo A ver Aquí Dejo La Mesa De Encantamentos Necesito esto Madera Madera, por favor A ver, mucha madera Bueno, vamos a hacerla de la misma cosa que el piso Como que me hace falta una ventana Para ver a la nada ¿Cuál nada? Si hay muchas cosas que ver En este mundo tan hermoso Quítese, quítese, quítese Para cruz por the wind Para ver la luna Vamos a hacer una escalera Vamos a hacer que sea como que No sé Esto luego lo hago de madera Esto es como que una entrada Y vamos a dormir No sé ni cuánto va de video Según yo lo había tomado Pero nunca lo tomo Estoy bueno No sé cómo se toma el tiempo No sé ni nada A ver, necesito madera Aquí va madera Aquí va otra madera Aquí va a ser la mesa de encantamientos El cuarto de la mesa de encantamientos Pero necesito tijeras Voy a usar los árboles con mi casa Como lo hice una vez en un mapa que tenía yo solo Como siempre Pero Que tenía un mod de The Walking Dead Y ese mod estaba bien fucking hardcore Y me la pasaba así En los árboles Como chango A ver, tú quítate Este es muy feo Yo creo que lo voy a hacer una de las escaleras a la casa Y aquí solamente voy a ponerse como que una rejita de hierro Porque tengo mucho hierro Porque yo lo Así Con esto Tú quítate Gracias Así, así, así Así, así Así, así Y así Un poco para acá A ver, aquí cabrón la mesa de encantamientos Vamos a centrarla Aquí Y le centramos aquí Más para acá Vamos a centrarla de lado Porque así no queda Según yo debería quedar por aquí No, pero se abre muy feo Ya de lápiz A ver, así Vamos a poner la mesa por aquí Más para acá Deja de poner y quitarla Así Vamos a hacer los libreros Super libreros Vamos a hacer más libreros Vamos a hacer más libreros 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, le voy a tirar este árbol, lo voy a desaparecer un poco, bien vamos bien, vamos bien, estamos progresando, progreso, a ver hasta que nivel me da esta cosa, el nivel 30 ya, ya está, bien, vamos a rellenar todo porque no soy tan feo, ponemos, vamos a minar, ya, iba a hacer algo, oh las barritas, no, eso ahorita, mmm, voy a hacer como que una plataforma, a ver aquí, ya que esto está así, a ver, ordenense por favor, gracias, a ver, esto va hacia acá, vamos a andar, pues que fueron unos árboles, no sé por qué, pero no me importa, me gusta hacer unos árboles, a ver, así está bien, ahorita van a ver lo que voy a hacer, y va a quedar bien probo, digo, yo, se podrá hacer algo con esto, a ver, no se puede hacer nada, acá tenemos, muchísimo hierro, con esto, con esto ahí, creo que con esto no se alcanzará, en barritas, bueno, aquí están barritas, con razón decía que esto no iba aquí, como no se archiva, eh, poco, tengo que usar eso más para allá, bueno ahorita lo hago, voy a ir así, espero que quede, ahí están, típicas, vayas flotando, pero no importa, se ven bien y me ajustan, va a ser así como que mi alberquita, mmm, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, seguridad, ante todo, porque sé que me voy a caer, si me caigo por ahí, no, si salto, si me caigo, pero obviamente no voy a saltar, ya no se peguen, se ven muy feas, voy a dar así, más por acá, ah, faltó otro, ay, como son difíciles de poner estas cosas, como al vidrio, lo que me hicieron en esta casa fue así como que un bloque, me voy a saltar un poco, ahí está, bien, así vamos a hacer los pasillos de la casa, y ahora tengo que, voy a poner esta cosa bien, vamos a recorrer todos los libreros para allá, mmm, sí, esa cosa la ponemos un poquito más para acá, ahí está, porque los libreros hacen libros, o sea, es lógico, pero a la vez es ilógico, se ponen libreros, no libros, 1300, solo quiero hacer de la madera, a joder, mmm, para aquí va a faltar un piso, ya tengo madera, Necesito más madera Vamos por madera A ver, vamos para Acá abajo Creo que sí lo va a hacer un poco más para allá Si no, qué buen putazo, me va a pegar Pero necesito madera para eso Así que, yay Ahí está Ay, uy, sí caí bien Sí caí muy bien Espero que no llegue el invierno y se congeló esa cosa Si no, va a haber madera Aquí, madera Madera de esta, madera de la otra Madera de aquella A ver, así Creo que con esta debería alcanzar Porque debemos cuidarla La naturaleza y así Podríamos den Ay, qué bonita Porque no tengo hambre Porque siento que está muy fácil este pex Sí, sí me extraño Sí sabe Eh, comida Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este video Que no sé cuánto lleva Pero creo que lleva mucho Y no, no, no me gustan los videos largos Me gusta que estén largos, pero no tanto Bueno, si les gustó este video No se olviden de dejarme un like Les agradezco muchísimo También suscríbanse Comenten favoritos No puedo subir No puedo subir Nos vemos en un siguiente video Se cuidan y... Ya no sé Nos vemos en un... ¿Qué estoy diciendo? Se cuidan y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!